Música Hola, buenas noches. Voy a empezar por asumir que muchos de ustedes, igual que yo, tienen entre sus recuerdos más antiguos y seguramente más entrañables el de algún adulto que fue importante para ustedes durante su infancia. Yo me acuerdo muchísimo de mis dos papás. De mi papá me acuerdo cuando los fines de semana se sentaba en el piso y dejaba que mis hermanas y yo lo peináramos con moños y gel de diamantina con tal de que lo dejáramos jugar un ratito Mario Bros. De mi mamá me acuerdo de un hábito que tenía, que a mí me daba mucha curiosidad porque, sobre todo cuando no sabía leer todavía, que era que todas las noches se sentaba religiosamente en la cocina con un café a resolver un crucigrama. Pero hay otra cosa muy importante de la que me acuerdo de mi mamá, que es que parecía que siempre tenía prisa. Y no solamente porque tenía tres hijas, sino porque mi mamá era, y sigue siendo todavía, una mamá trabajadora. ¿Esto qué significaba para mí y para mis hermanas? Que empezamos a ir a la guardería desde muy chicas, que mi hermana mayor era la que se encargaba de ayudarnos con la tarea, de corretearnos para que nos metiéramos a bañar, y que muchas veces teníamos que arreglárnosla sin ella. Cuando yo tenía seis años, tuve un accidente en casa, tuve que pasar un poco más de un mes en el hospital y otros tantos en la casa sin poder ir a la escuela, y entonces mi mamá se tenía que dividir entre las labores de la casa, el trabajo, mis hermanas y, por supuesto, mis cuidados. Hasta que llegó un momento en el que, de plano, tuvo que renunciar. Y esto a mí me generó muchísima culpa. Porque obviamente tuvo un impacto no solamente en los ingresos de mi familia, sino también en la dinámica familiar. Me tardé muchos años en entender cuál era el contexto verdadero de esta decisión y de lo que sucedía. Y creo que hoy puedo contarles que el día que empecé como a ver la imagen completa fue el día en que a mí me rechazaron de un trabajo porque estaba embarazada. Nunca antes en mi vida me había sentido tan vulnerable y tan a merced de mi circunstancia. Además, por una decisión que yo había tomado, que era la de formar una familia. Cuando tienes hijos en México, entras como a un universo paralelo en el que hay todo lo que todos esperamos. Las cosas lindas, placenteras y adorables, las no tanto, los pañales, la epidural, la episiotomía. Pero también hay un factor que es del que me gustaría hablar hoy, que creo que pocas veces se pone en palabras, que es que muchas veces te vuelves invisible en algunos aspectos. En México, la principal causa de discriminación laboral de género es la maternidad, empezando por el embarazo. Sabemos que los primeros años de vida de los niños son muy importantes para su desarrollo y que muchas veces definen cómo va a ser la personalidad adulta de las personas. Y sin embargo, la licencia de maternidad en México no rebasa las 14 semanas. Y eso, o sea, este es el tiempo que puedes pasar con tu bebé si tuviste un embarazo perfecto y no tienes que usar algunas de estas semanas para cuidar de problemas previos al parto. Otra de las cosas de las que te enteras cuando tienes un bebé o cuando te embarazas es de que la OMS recomienda dos años de lactancia materna. En México, solamente el 14% de las mamás logra amamantar a sus bebés durante más de seis meses. ¿Cuáles son las prestaciones para las mamás trabajadoras en este sentido? El permiso de lactancia en México es de seis meses. Durante seis meses tienes permiso de tomar una hora de tu jornada laboral para dedicar a este fin. Lo puedes hacer de dos maneras diferentes. O te sacas la leche en el baño, porque la mayoría de las oficinas no tienen sala de lactancia, o reduces tu jornada laboral una hora, lo cual genera otro tipo de discriminación más sutil porque por lo general hay problemas con los compañeros. Más de la mitad de las mamás que trabajan lo hacen durante más de 40 horas a la semana. Esto sin contar el tiempo que tienen que usar para trasladarse desde sus casas hasta su lugar de trabajo. Este es un tema más que tiene que ver con la salud. La tasa de prevalencia de la depresión postparto en México es del 20% y su diagnóstico y tratamiento casi nulos. Ante este panorama es muy fácil sentirse solo, sobre todo cuando has dedicado muchos años de tu vida a ser independiente y trabajar. Yo me sentía muy sola y muy confundida porque no sabía cómo iba a retomar mi vida laboral sin tener que dejar a mi bebé de tres, seis o un año al cuidado de alguien más. Entonces inicié un grupo de Facebook, bendito Facebook, de mamás que al principio compartíamos nuestras dudas sobre la maternidad. Se llama Momzilla, le pusimos así de broma y pues ya se le quedó, ni modo. Lo que me llamó la atención, por supuesto, fue el fenómeno de que el grupo empezó a crecer muy rápido y esto me hablaba de que hacía falta un poco más de empatía con el tema de la crianza. Pero lo que más me llamó la atención es que a las pocas semanas de que empezamos a convivir en este espacio, hablábamos más del panorama muchas veces desalentador, de querer tener hijos y querer también o necesitar seguir generando ingresos que de cosas que estaban directamente relacionadas con los niños. Empezamos a apoyarnos las unas a las otras no solamente en el aspecto emocional, sino también en el económico, porque resulta que la que antes tenía un puesto destacado en una transnacional había renunciado a su trabajo para poder amamantar a su bebé y había lanzado una línea de artículos para bebés y niños. Y resulta que la que antes era maquillista había lanzado una línea de almohaditas que están diseñadas para que los niños puedan viajar cómodamente en el coche. Y también la que era diseñadora gráfica había lanzado una línea de productos libres de tóxicos para bebés. Las razones por las que estas mujeres decidieron renunciar a sus carreras muchas veces en franco ascenso ya las mencionamos hoy. No hay lugar para las mamás en muchísimas de las empresas mexicanas. Entonces tenemos que crear las nuestras, emprender. ¿Pero qué significa el trabajo de las mujeres para la economía del país? Tres de cada cinco pequeñas y medianas empresas en México hoy son lideradas por una mujer. Las mujeres que tienen un ingreso, no importa si es a partir de un negocio propio o si es a través de un empleo, invierten hasta el 70% de sus ganancias en sus hogares y en sus comunidades. ¿Qué hay del trabajo no remunerado? Las mujeres invertimos un promedio de cuatro horas al día en labores del hogar y cuidados a terceros. A esto popularmente se le conoce como la doble jornada, que no es otra cosa que trabajo no remunerado. Este trabajo no remunerado representa el 24% del PIB del país. De ese 24%, el 18% es aportado por mujeres y equivale a 4.5 billones de pesos cada año. Hoy Momsil está dedicado a impulsar el trabajo de mamás emprendedoras. Desgraciadamente, solo podemos abarcar a un pequeñísimo sector de todas las miles de mujeres que se enfrentan a circunstancias similares. Las mujeres en México, cuando decidimos tener hijos, nos enfrentamos muchas veces a una encrucijada. O renuncias a tu vida profesional y, por lo tanto, a tu independencia económica y a tu satisfacción personal, o renuncias a la crianza de tus hijos. En cualquiera de los dos panoramas, termines por depender de alguien más. Si decides quedarte en casa, vas a depender de quien genere los ingresos para que tú y tus bebés puedan sobrevivir. Y si decides salir a trabajar, vas a depender de las herramientas que tengas para el cuidado de tus hijos. Sabemos que tener hijos implica algunas renuncias, pero emprender implica otras tantas también. Renuncias a tu sueldo quincenal, a prestaciones como seguro de gastos médicos, fondo de ahorro, fondo para el retiro, el viernes de comida Godín, es muy importante. Mi pregunta en este sentido es, ¿por qué quedamos tan desprotegidas por hacer algo que es tan natural? Y más importante que esto, ¿por qué es relevante? Hoy sabemos que un vínculo sano entre un bebé y su mamá, o cualquier adulto que esté a cargo de sus cuidados, es una base emocional que le va a durar toda la vida. La cosa es que este vínculo no se puede enseñar en una escuela, no se puede sustituir, no se enseña en un curso de verano. Se construye todos los días. Sabemos que la formación de los niños es muy importante. Invertimos mucho en educación, en llevar la educación a zonas marginales, en reformas educativas, en la formación de maestros. Pero ¿no será que para verdaderamente apoyar la infancia tenemos que empezar por apoyar a la maternidad? Hace casi cinco años, cuando yo me sentía sola y confundida, encontré en esta comunidad de mamás, no solamente las respuestas prácticas a las dudas que tenía, sino también un apoyo que fue fundamental para que yo pudiera tomar una de las decisiones más difíciles y más importantes que he tomado en mi vida, que ha sido quedarme a criar a mi hija, sin sentir que tengo que renunciar a todo. Muchas veces me preguntan si esto no es como un resurgir de la maternidad tradicional. Pero yo creo que es todo lo contrario. ¿Qué mejor lugar para iniciar un cambio profundo de las sociedades que a través de una crianza consciente, cercana y amorosa? Hoy quiero preguntarles si es que podemos devolverle a la crianza el lugar que verdaderamente debería tener para nosotros. Si es que aquí también podemos hacer una comunidad. Gracias. 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 Gracias.